El juego es en realidad nada menos que el remake del primer episodio, el mismo que dio origen a la leyenda de Lara Croft siendo considerado por muchos como el mejor título de toda la serie, por lo que se trata de todo un homenaje justo ahora que ya se ha cumplido su último aniversario. La demo ocupa 260 megas, permitiéndonos jugar en ella uno de los niveles de la aventura situado en el exótico Perú, el cual nada más comenzar hace que nos demos cuenta rápidamente de las increíbles mejoras añadidas respecto al juego original. El apartado gráfico es de un altísimo nivel, pudiendo ver unos escenarios muy detallados y a una Lara Croft perfectamente modelada. Destacamos detalles tan logrados como que si nos metemos en el agua tras salir de ella, nuestra protagonista permanecerá mojada durante un tiempo, llegando a ver incluso como caen gotas de su cuerpo hasta que poco a poco el aire vaya secando su piel. Además, también hay que hacer mención especial a la gran fluidez de las animaciones y a los nuevos movimientos y habilidades con los que nos encontraremos, algunos de ellos extraídos directamente de las últimas entregas, como por ejemplo la posibilidad de usar un gancho para llegar a lugares inaccesibles. Por su parte, la historia seguirá manteniendo básicamente el mismo guión. Es decir, Lara se embarcará en una peligrosa aventura que la llevará a recorrer varios lugares del mundo con el fin de recuperar un misterioso artefacto místico de Nondrestio. Aunque aún así, aquí también veremos importantes mejoras, ya que ahora hay más secuencias cinemáticas y todo será narrado de una forma mucho más profunda e interesante. Además, los escenarios han sido remodelados, presentando un nuevo aspecto y habiendo en ellos nuevas zonas y rutas para explorar, así como nuevos puzzles que resolver o objetos con los que interactuar. Respecto a su apartado sonoro, solo podemos decir que está a la misma gran altura que el resto del juego, haciendo gala tanto de una buena banda sonora como de unos estupendios efectos de sonido. Y por supuesto, están dobladas todas las voces en perfecto castellano. Faltan varias piezas del mecanismo de la pared. Lara Croft Tomb Raider Aniversario para PlayStation 2 y PC estará disponible en las tiendas este próximo viernes 1 de junio, contando con dos ediciones, la normal y la de coleccionista. Esta última incluyendo un segundo DVD cargado de extras, como por ejemplo un documental, una colección de trailers, galería de arte y hasta las distintas músicas del juego remezcladas. Además, a finales de este mismo mes de junio el título también verá la luz en PlayStation Portable y para antes de que finalice el año también lo podremos disfrutar en la plataforma Wii. ¡Suscríbete al canal!